¿Cuánto sois en la esprona a la roda? ¿Cuánto? ¿Ocho? 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 ¿Cuánto entre caminos sois? ¿Cuánto sois? Aspaces a la manga Fundación Persona Zamora ¿Cuánto sois? Cinco Bien Lo primero que vamos a hacer es ¿Qué tal os ha ido el fin de semana? Bien ¿Qué tal el fin de semana a la roda? Bien ¿Qué tal el fin de semana a las paces a la manga entre caminos? Bien Muy bien ¿Qué tal Fundación Persona Zamora el fin de semana? Bien ¿Qué tal Mónica el fin de semana? Bien Muy bien ¿Qué tal el fin de semana para el centro Barre Zegri Valladolid? Que me escuchan en el chat Bien 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 Entonces se os escucha ya al centro Barre Zegri Bien Ahora lo que vamos a hacer ¿Qué oímos? Sí Bien ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Vamos a leer el libro Don Juan Tenorio Cada persona de un club leerá media página del texto Bien Lo que voy a hacer es Para facilitaros el texto Os voy a compartir pantalla desde mi ordenador Para que lo leáis De forma directa Cuando veáis la pantalla me avisáis Ah, el club Ah, los fantásticos de la lectura Buenas Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cuántos sois? Ocho Ocho Bueno Ahora mismo lo que vamos a hacer es Vamos a leer el libro de Don Juan Tenorio Vamos a leer la parte Vamos a hacer primero Un resumen De la primera parte del primer capítulo De la página De la página 1 Hasta la página 2 22 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha parecido el resumen? Aspades ¿Qué tal os ha parecido el libro? En la primera parte del primer capítulo Por ahora bien A ver lo que le pasa ¿Qué tal? Asprona La roda ¿Qué tal os ha parecido la primera parte del primer capítulo? Lo fantástico la lectura ¿Qué tal os ha parecido? Hasta la página 21 El libro De Don Juan Tenorio Bien Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal entre caminos? ¿Os ha ido? ¿Qué tal os ha parecido el resumen del libro? Hasta ahora Bien ¿Qué tal fundación? ¿Qué tal fundación Personas Zamora? Bien ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal Centrof Párez Cegre y Valladolid? ¿Qué tal os ha resultado el libro? Hasta ahora Hasta la página 21 El resumen Mónica ¿Qué tal te ha parecido el libro? Hasta ahora Bien Me está gustando Sí Ahora Ahora lo que vamos a hacer es Voy a compartir desde mi ordenador Desde mi escritorio El libro De Don Juan Tenorio Para que lo leáis desde mi escritorio De mi ordenador Lo voy a poner Cuando Cuando Os Este Me avisáis ¿Qué tal? O Lo Va Como Lo 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 Perdona, ¿os ve? Sí, lo vemos. Sí, vamos a leer hasta la página 23, 22, hasta el final del primer capítulo, que son 10 páginas. Cada club va a leer media página del texto de cada página. Bien, puedes empezar tú, Mónica. Voy, voy. De mi vida allí solo diré. Las romanas son caprichosas. Las costumbres son libertinas y atrevidas. Y, Bilbón, con estas palabras podéis juzgar mi gloria. Bien, podéis continuar. Fundación Persona Zamora. Perdona, Fundación Persona Zamora. ¿Podéis continuar vosotros leyendo? No, 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 no. ¿Podéis continuar vosotros? No, el club de los fantásticos de la lectura. ¿Podéis continuar vosotros leyendo el libro? ¿Lo leí yo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hoy de Roma con un discurso muy malo, sí. Pues me quería ahorcar. Fui el ejército de España. Pero te agradezco a visitar para educar las fendencias. Está en la página 22, un libro de los fantásticos de la lectura. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Es, 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 tienes que leer desde Uy de Roma. Sí, Uy de Roma. ¿Uy de Roma? Sí, sí. ¿Estamos leyendo para los rayos? Sí, sí. Ya leo muestra, muestra. Sí, sí. Y leo muestra. Y leo con un duelo con quien quise batirse conmigo. Sí. Ahora que lea as Pades. As Pades. Que tenéis que leer. Os estoy compartiendo el escritorio. Vete mi ordenador. la razón de la presa en la página 23 la razón de la presa en la página 24 del pdf que estoy compartiendo perdona como como vos busqué grandes pendientes y aventuras a flandes llegué donde hay guerra y grandes ocasiones de riñas y garanteos y una moneda en el bolsillo lo hicimos bien reunir a unos bandoleros lo hicimos bien nos vamos hasta el palacio episcopal en la ciudad de canté qué noche aún me emociono cuando recuerdo el tesoro mi capitán jefe de los bandoleros quiso guardarme parte del botín reñimos y le maten a mí los demás me nombraron capitán por ser el más valiente ahora que lea otro club el texto vamos a empezar por Fundación Personas Zamora Fundación Personas Zamora tiene que leer la página 20 del pdf de lo que estoy compartiendo en pantalla la página 23 a Nápoles llegué a Nápoles llegué y me provoqué a quien quise provocar y me maté en mi libro con quien quiso batirse conmigo la razón maté, la puré de la virtud me burlé a los hijos me engañé y a las mujeres en mí todo esto he escrito en el papel está todo lo que conseguí lo que encuentra este papel lo que viene de mi palabra ced entonces vuestro papel antes oigamos vuestra historia y si la habéis escrito igual que yo después compartimos compararemos las dos me parece que un poco indiferente mi historia de la vuestra Juan Asprona la Roda en la página 24 en la página 24 podéis continuar vosotros si me encanta Don Luis cuenta su historia conmigo conmigo gracias por la venta hay guerra y conmigo que me 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 la me 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 a mo Bien, ahora que continúe en los fantásticos de la lectura. Página 25. Vale. Don Luis sigue contando su historia. Don Luis sigue contando su historia. Don Luis, pura amistad verdadera. A mis compañeros pero la noche sigue y me llevé todo el botín. La traición no me atormenta pues recordar el refrán que dice quien roba a un ladrón quiere decir se engaña el perdón. Rejo en Alemania un fraile me reconoció y me delató a la justicia. Compré la libertad con dinero y metí al fraile en un sendero. Seguí mi camino y llegué a Francia. ¡Qué gran país! En París me quedé y con vos Don Juan la razón me hace la pureza y la virtud burlé a la justicia engañé y las mujeres vencí. Mónica Mónica Antequera puedes continuar tú leyendo la página 26. No alargo más mi historia. Don Luis no alargo más mi historia. Solo me queda decir que voy a recuperar mi fortuna con una boda. Mañana me caso con Doña Ana de Pantoja mujer muy rica y estáis invitados a asistir Don Juan. Aquí está el papel que cuenta todo lo que cuenta este papel. Lo defiende mi palabra. Los caballeros intercambian los papeles y revisan los desafíos y amores del oro. Don Juan 23 muertos en desafío tenéis Don Luis Don Luis por la corte es holandés 32 muertos son los vuestros Don Juan Don Juan cuento 56 mujeres conquistadas por vos Don Luis Don Luis yo cuento 27 por vos Don Juan es increíble Don Juan me vencé Ahora que continúe leyendo Aspades Galicia la página 27 la tengo en mi ordenador perdí que se acerque una al micrófono Pedía la puerta por Don Luis los dos amigos estaban charlando sobre el asunto Don Luis la empresa de banquistas es un poco preta en la justicia falta una Don Juan Don Juan me las puedes señalar Don Luis Don Luis una novicia que vaya a tomar sus votos que vaya a tomar sus votos Don Juan va os voy a contentar la novicia juntaré y además la dama de algún amigo que se vaya a casar queréis apostar Don Luis por Dios sin que sois atrevidos Don Juan bien os parece bien mentiría para cumplir la apuesta Don Juan solo necesito 6 no quiero pedir más no quiero pedir más pues pienso quitaros a Doña Ana Don Luis Don Luis Don Juan ¿qué es lo que decís Don Juan? lo que habéis oído Don Luis Don Luis entonces nos jugamos la vida Juan que así sea ahora me toca a mí Don Luis llama a su criado Gastón le dice algo le dice algo en secreto y Gastón se marcha de la hostería con prisa Don Juan llama a Ciuti su criado también le dice algo en secreto Ciuti se marcha de la hostería con prisa Don Gonzalo se levanta de la mesa donde ha estado quieto toda la conversación y dice Don Gonzalo irresponsables locos si no estuviera viejo y mis manos no temblaran juro que os mataba a los dos a palos Don Gonzalo se quita el antifad y dice Don Juan vuestro padre vuestro buen padre y yo arreglamos la boda entre vos mi hija Doña Inés hoy vine a ver quién sois y yo me he visto me avergüenza y lo que he visto me avergüenza desde hoy llevo a Doña Inés a la tumba con mis propias manos antes que llevarla a casarse con vos he leído la página 28 ahora os toca Antonio podemos sí podemos leer nosotros que somos entre caminos la siguiente sí sí vale quiénes sois entre caminos sí lo podéis leer vosotros la 29 ¿verdad? no es 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 la 29 exactamente vale 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 perdón me 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 Uy, perdón, me disculpa, se me ha ido un poco. ¿Podéis seguir? Sí, seguimos por don Gonzalo. Sí. Don Gonzalo. Don... Camaya. Don Diego. Se levanta la mesa y me enfrenta a don Juan. Don Diego. No puedo escuchar mal, malvado, don Juan. ¡Oh! ¡Ah! No podía... El texto. Lo que contaban decimos. Ahora, me hace que fuera mentira. Ahora me arrepiento de haber metido y saber quién eres. Él... Sigue... Con tu vida de... Te caro... Y de la tumba. Pero nunca... Cuevas... A mí. No tengo loco... Don Juan. Don Juan. Que... Que... Hacerme... Haberme... A mí. Que... 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 Te... Te... Conozca... Don... Don Diego. Adiós. Hombre. ¿Soy yo? Sí. Te... 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 Perdona, ¿Quién eres? Nosotros. ¿De dónde sois? Nosotros somos Aspaz de Salamanca, pero somos el centro de la cantera. ¿Cuántos sois? Nueve. Nueve. Bien, Aspaz de la cantera, nueve. Bien, Aspadeza, ¿cuántos sois? Somos siete. Aspadeza, siete. ¿Cuántos sois? Plena inclusión Ceuta. Nueve, nueve. Hola Antonio, somos cuatro. Cuatro. ¿Podéis continuar vosotros? Vamos a leer primero. Primero va a leer Aspaz de la cantera. Aspaz de la cantera. La otra página. Luego va a leer Aspadeza, la otra página. Y luego ya vosotros, plena inclusión Ceuta, que sois los siguientes. ¿Vale? Bien. Primero, bien, la página. Bien, ahora le toca Aspaz de la cantera. Vamos, que continúe. Don Diego va a marcharse de la hostelería, cuando Don Juan te detiene. Don Juan, espera, quiero verte. Don Diego, nunca. No insistas. Don Juan le arranca la antipada de la cara a Don Diego. Todo el mundo se espantaliza. Don Diego se asombra y ampurece. Don Juan. Santo. Santo Cristo, es mi padre. Don Diego. No fue jamás. Los hijos como tú son hijos de Satanás. Don Juan, con tus vicios te abandono. El desastre a Dios, podrá ser perdonado. Don Diego y Don Gonzalo abandonan la hostelería juntos. Don Juan. Va, son asuntos de familia. A los que nunca hice caso. Don Luis, la puesta ha sido en pie. Y el precio es la vida. Don Luis, que así sea. Vamos. Aspadeza. Podéis continuar vosotros. Don Juan. Le hace Don Juan. Y es la página 31. Desastre. Dos orencias. Tienes fondo. Los gastos. Es donde. 11. Ode. Don Juan, ¿qué es? ¿Usted es una pos Sharifia? Sí. El tiempo es de adelantar. Eh, Aspadeza, perdona. Lo tenéis en la pantalla de mi ordenador. El texto. Lo estoy compartiendo pantalla. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. La 31, ¿verdad? Sí. La vale de Alejandro. Sí. ¿Por qué no se escucha bien Plena Inclusión Ceuta? Sí. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Parezegri, Valladolid Don Luis, cuenta sus fechorías ¿Qué te parece esta historia? Parezegri, Valladolid Asprona, la roda Don Luis, cuenta sus fechorías ¿Qué te parece esta historia? No se oye ¿Perdona, se escucha? No, espera, te escuchan Yo prefiero que se queden bien los micrófonos Todas las personas, menos el que esté entre ti Y Antonio Yo sí que tengo el micrófono abierto Parezegri, ¿qué tal? ¿Os parece que Don Luis cuente sus fechorías? Asprona, la roda ¿Qué tal os parece que Don Luis os cuente sus fechorías? Parece que Don Luis os cuente sus fechorías Aspades, Galicia ¿Qué tal os parece que Don Luis cuente sus fechorías? Pues Don Luis es igual que Don Juan Son dos chulos Y son machistas con las mujeres Y no me gusta nada Entre caminos Aspades, ¿qué tal os parece que Don Luis os cuente sus fechorías? Los fantásticos de la lectura, Canarias ¿Qué tal os parece que Don Luis cuente sus fechorías? ¿Qué tal os parece que Don Luis cuente sus fechorías? Mal 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 Aspades, la cantera Salamanca ¿Qué tal os parece que Don Luis cuente sus fechorías? No te he dicho que se haga mal Porque en el caso es un suciante Aspadesa Aspadesa, Galicia ¿Qué tal os parece que Don Luis cuente sus fechorías? Me parece que matar personas no se debe matar Vamos a pasar a la tercera pregunta ¿Por qué Gastón se marcha tan rápido de la hostería, Mónica? Pues se marcha tan rápido de la hostería Porque a lo mejor habrá quedado con Don Juan para decirle algo, alguna cosa O algo, yo que sé O para hacer algún recado O algo Esa es mi opinión Pues la fundación Persona Zamora ¿Por qué Don Gastón se marcha tan rápido de la hostería? ¿Por qué Gastón se marcha tan rápido de la hostería? Aspades, Galicia ¿Por qué Gastón se marcha tan rápido de la hostería? Para llamar a la policía Entre caminos Entre caminos Salamanca Aspadesa ¿Por qué Gastón se marcha tan rápido de la hostería? Porque Para que no come la policía Lo fantástico de la lectura ¿Por qué Gastón se marcha tan rápido de la hostería? Lo vuelvo a repetir la pregunta A los fantásticos de la lectura De Canarias ¿Por qué Gastón se marcha tan rápido de la hostería? ¿Por qué Gastón se marcha tan rápido de la hostería? Porque pensamos que tiene que ser otro recado Aspadesa La cantera Salamanca ¿Por qué se marcha tan rápido de la hostería? Para llamar a la guardia Aspadesa, Galicia ¿Por qué Gastón se marcha tan rápido de la hostería? Pasamos a la cuarta pregunta ¿Por qué Don Juan tinta el antifaz a Don Diego? ¿Por qué se sorprende tanto Don Juan, Mónica? ¿Por qué qué? Don Juan tinta el antifaz a Don Diego ¿Por qué se sorprende tanto? ¿Por qué Juan pinta el antifaz a Don Diego? Pues porque Pues Porque le quiere hacer un disfraz Fundación Personas Zamora ¿Por qué? ¿Por qué Don Juan quita el antifaz a Don Diego? ¿Por qué se sorprende tanto? Padre Cegri Valladolid ¿Por qué? ¿Por qué Don Juan le quita el antifaz a Don Diego? ¿Por qué se sorprende tanto? ¿Por qué? Aspron a la roda ¿Por qué? ¿Por qué Don Juan quita el antifaz a Don Diego? ¿Por qué se sorprende tanto? Para verlo como queda ¿Qué es lo que? Entre caminos Aspace ¿Por qué? ¿Por qué Juan quita el antifaz a Don Diego? ¿Por qué se sorprende tanto? Los fantásticos de la lectura Canarias Por Don Juan quita el antifaz a Don Diego ¿Por qué se sorprende tanto? ¿Por qué crees que es su padre? Aspace Aspace Salamanca a la cantera ¿Por qué? ¿Por qué Don Juan le quita el antifaz a Don Diego? ¿Por qué se sorprende tanto? ¿Por qué? ¿Por qué es su padre? Aspadez a esa malicia ¿Por qué Don Juan le quita el antifaz a Don Diego? ¿Por qué se sorprende tanto? ¿Por qué su padre? Vamos a pasar a la quinta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la Ronda de Alhualcides arresta a don Juan Mónica? ¿Por qué la Ronda de Alhualcides arresta a don Juan? Pues porque ha incumplido alguna ley. ¿Por eso la arresta? Fundación Personas Zamora. ¿Por qué la Ronda de Alhualcides arresta a don Juan? Pasamos a Parecer y Valladolid. ¿Por qué la Ronda de Alhualcides arresta a don Juan? Asprona a la Roda, Albacete. ¿Por qué la Ronda de Alhualcides arresta a don Juan? Aspace. ¿Entre Caminos a la manga? ¿Por qué la Ronda de Alhualcides arresta a don Juan? ¿Por qué la Ronda de Alhualcides arresta a don Juan? ¿Por qué la Ronda de Alhualcides arresta a don Juan? ¡No! Los fantásticos de la lectura, Canarias ¿Por qué la ronda de Aguaciles Arresta a don Juan? ¿Por qué se refiere La ronda de Aguaciles? Porque No Porque La ley era antigua la que había Aspace la cantera Salamanca Porque la ronda de Aguaciles Arresta a don Juan ¿Por qué se refiere La ley era antigua la que había ¿Por qué se refiere La ley era antigua la que había Aspadeza a Galicia Porque la ronda de Aguaciles Arresta a don Juan? Yo no lo digo Bueno, el pretexto del libro Pero ¿Por qué se refiere ¿Por qué se refiere Y ahora se refiere ¿Por qué se refiere Como ustedes Que no lo tengo hecho ¿Pero? Sí. ¿Quién? Espadeza, ¿por qué la ronda de Alguaciles arresta a don Juan? Bien. Ahora vamos a pasar a la última pregunta. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo, Mónica? Pues a mí me ha parecido muy bien, muy interesante y quiero seguir leyendo el libro. Fundación Personas Zamora, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Zamora. Zamora, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Padre Cegri, Valladolid, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Ahora te ha parecido este capítulo, Cristina, vale. Asprona, La Roda, Albacete, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? ¿Qué parecido este capítulo? Aquí va la... Está bien. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Aspades, Galicia. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Vale, Cristina. Detendido. Está... La rocheja del final. Está bonito. Entre Caminos, Salamanca. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Sí, me ha parecido muy bien. Y muy... Como muy complicado. Por favor. Los Fantásticos de la lectura. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Salamanca, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Nos ha parecido complicado. A ver si podemos cambiar de libro. Aspades, La Cantera. Salamanca, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. Muy bien. Aspades, Galicia. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? ¡Qué bonito! Bien. Ahora vamos a anotar la siguiente... La siguiente fecha de club de lectura. A ver, os decimos que el club de lectura del día 10 de abril, que es el próximo, se suspende por motivos de viaje. Y que voy a estar de viaje ese día en el club de lectura. Y con lo cual se aplaza el 24 de abril que vamos a leer el capítulo número 2. El segundo capítulo ya del libro, que está en la página 33 del libro. Os lo repetimos otra vez. Que se suspende el club de lectura del día 10 de abril. Y se aplaza al 24 de abril. Y que vamos a leer entre todos el capítulo número 2 de la página 33. Vale. Una sugerencia que os voy a dar para la próxima sesión de 24 de abril. Que llevéis un poema relacionado con los libros de esa época. Con lo cual, nos vemos el día 24 de abril a las 4 de la tarde. Las 3 de la hora en Canaria. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!